Esta semana en Bella Solitaria No puedo despedirte o pedirte que te quedes y me odio por eso Dime que es lo que quieres ¿Cómo confiaré en alguien que se iría? Si Doc Mee me lo hubiera pedido No podría haberme ido, yo no me habría ido ¿Acaso no pueden decir lo que quieren? ¿Qué diablos sabes? Renunciaste por esa chica que también sale con otro ¿Ahora renuncias a tu trabajo? ¿Tienes cinco años? ¿Acaso no entiendes lo que digo? Esperaré a que realices tu sueño y regreses Pensaré que estás a mi lado Y te esperaré Enrique debe volver a España Debemos hacer que suceda Sin importar las consecuencias Bella Solitaria, lunes a jueves, 20-30 horas VIAX, canal abierto